¡Hola Shinubis de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Porque si no están, nos invito a que se queden porque en esta ocasión vamos a estar viendo al nuevo ninja que salió. Yo ya les hablé del Itachi Kimono y que iba a ser muy bueno. Un ninja que te iba a quitar el ataque básico, subió el cooldown de tus esotéricas, un bicho brutal. Pero en esta ocasión, en este jueves 19.3 del 2020, o sea marzo, llegó Shisui. Yo por boludo, en vez de escribir acá, soy más un banana, Shisui Kimono. Va a venir Sasuke, si no me equivoco, Itachi, son muy buenos ninjas. Vamos a estar viendo las habilidades de este ninja, sin más preámbulos. La esotérica, le pega 6 enemigos. Si son miembros del grande enemigo, provoca interrupción y provoca retroceso al enemigo seleccionado. El ataque básico ataca a todos los enemigos de la fila frontal, o sea todos. Genial, como el básico de Itachi Susano. Con gran probabilidad de provocar retroceso. Acompañado de incendio, hermoso. Ya tenemos ahí, el primer malestar en el ataque básico. El combo, el combo persigue retroceso provocando flote bajo, provocando incendio. Miren, de momento es el mismo combo, eso es lo que me da gracia. O sea, es lo P también. De que el combo, algunas cosas se mantienen con el ninja. Por ejemplo, Itachi, Shisui Chija. Este ninja, su combo, miren, incluso el icono es del ataque básico. Su combo es el mismo, pero o sea, persigue retroceso provocando flote bajo. Solo que este provoca marcado, y este va a provocar incendio. Y además de eso, reduce en un turno la esotérica de él. O sea, va a reducir un turno su esotérica. Yo no sé cuánto tiempo de cooldown tiene la esotérica de este señor. Puede realizarse dos veces por cada turno. Supongo que debe tener tres turnos de cooldown o dos. Porque si tiene... No sé... No sé, debe tener tres, creo yo. Aparte le pega seis. Y tiene dos combos. Ojo, tiene otro que luego desencadenarse 30 ataques seguidos, le pega cuatro enemigos provocando incendio. Ok, brutal. O sea, un perseguir igual el de Roshi. Si no me equivoco, Roshi le pega a todo un equipo. Y como pasiva, Shisui tiene un gran problema de esquiva. De combo y cada vez que lanza combo aumenta... ¡Lol! Miren, 0,5% del primer ataque. Este van a venta su primer ataque, boludo. Y 12% del ninjutsu. En el primer turno ya puedes tener 24% de bufeo del ninjutsu y un 1% de primer ataque aumentado. ¡Brutal, man! Y... Ustedes saben que el primer ataque por uno más de primer ataque, perdes. O ganas, ¿no? Genial, 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 genial. Me encantó, me encantó este ninjutsu. Ya lo haya visto, me había olvidado que daba primer ataque. Yo creo que hay otro que da primer ataque. No me equivoco. Vamos a ver acá ninjas de avance, a ver si salió algo nuevo. Yo creo que Kinkaku no estaba, eh. Yo no recuerdo. Parálisis. Después me pongo a fijar esto. Debe estar interesante, la verdad. No debe ser la gran cosa, la gran cosa, pero... Tiene avance. WTF. Un más dos. Le pega todo el bando enemigo. Pero este siempre pegó. ¿Cuál es la diferencia? Tres rondas, tres rondas. Enfriamiento inicial, no. Consumo de chakra 20. O sea... Normal. ¿Qué diferente tiene? No dice. El ataque básico. Intoxicación. Eh. Men. No estoy entendiendo. ¿Será que...? Ah, puede realizarse dos veces. Este puede realizarse dos veces. Ah, mira. El combo está OP. Derribo de movilización e incendio. Supresión de inmunidad de... Ha estado. O sea... Brutal. Este ninja... Solo con lo mejor del combo ya es muy OP. No sé. Tipo... Nada de más. Pero yo creo que ese avance no estaba, eh. Muy OP. Hanso, eh. Les recomiendo aumentar el avance si pueden. Eh... Perfecto. Eh... Vamos a ver mi lucas. Yo tengo los... Yo me acuerdo que era... Esto está el máximo. Esto no. Ah... Ah, este puede interrumpir. Ah, este puede interrumpir. Eh... Yo quería aumentar. ¿Qué era yo quería aumentar? Yo... Ah, me acordé. Voy a ver a Zuma. Acá. Que yo quería mejorar esotérica. Mmm... Tengo 75. Me falta. Voy a comprar fragmentos después. Bueno. Los eventos que hay... Eh... Son muy... O sea... Vino batalla de armas. Eso es lo P. Acá está Shisui por recargar. O sea... Por recargar el regreso, ¿no? Recarga acumulada de hoy. Sí. Recarga acumulada. Te ganas... Esto. Eh... Acumula cinco días. La recarga... A la izquierda. Ok. Eh... Rito de festejo. Beneficios de compra. Iquitiquitín. De reclutamiento, perdón. Acá. Rolos de sellado. Juego feliz. Eh... ¿Qué más hay acá? ¿Qué es esto? Pack de pociones de entrenamiento. Muy interesante. Está a la moda acá. Pero solo por lingotes. Eh... Tenemos esto. Premio de bandera. Creo que estaba la semana de trasero, si no me equivoco esto, eh. Este evento... Nieh. No hay más. La banderita allí otra vez. ¿Qué es esto acá? Ah... Selección de Montemiboku. Fragmentos de Kakuzu. Ey. Ciento setenta y cinco cada fragmento. Diez fragmentos son mil setecientos cincuenta. Veinte son tres mil. O sea, más en realidad. Sesenta. Son nueve mil. Opa. En realidad más. Son aproximadamente unos diez mil. Uy, está súper barato Kakuzu. A ver, comenten ahí. Está súper barato Kakuzu. Porque... Por lo que veo... El ninja... Va a salir menos de trece mil. Si lo compras acá, eh. Vamos a dar el calculador acá. Llegamos la cuenta. Acá... Así rápido. Acá. Ciento setenta y cinco... Por ochenta. Estoy comprando todos. Catorce mil. Me equivoqué en la cuenta. Está. Yo tengo dos. Entonces sería... Ciento setenta y cinco... Por setenta y ocho. Sesenta y ocho. Once mil novecientos. Ey. No hay reembolso. Para el que quiere subirlo de estar, creo yo que está barato, eh. El problema del reembolso no se me hace rentable. Me dieron ganas de gastar acá porque esa moda da trescientos de peaje. Entonces supongo que yo... Creo yo que cuando llegues a los diez mil, por ahí, de... O pones gastados acá, puede ser que te venga esa moda. Y puedes invertir en algo de acá. Pero es lamentable que no tenga algo muy OP que se diga. Y esta moda tal vez, pero... Hace con que no sea muy viable. Yo si no... Si no hay... Allí tenemos consumo de runas. Banquete de verano. Eh... Los primeros banquete de verano. Este ninja que salió de la semana recontra. Que recontra... Trazada... Trazada... Pasada... Y va a trasladarme el evento más relevante que hay. Actualmente. Eh... Como les decía. Si no hay... Montemio Boku. Creo que no vale la pena gastar, ¿sí? Eh... Muchas gracias a los que me acompañan ahí. Vimos este nuevo ninja que se aproximó. Les voy a estar trayendo el avance de Killer B. Que yo creo que debe estar cercano. Les voy a mostrar el avance de... Minato Edo también. De preferencia les voy a mostrar en acción. Si no puedo, no pasa nada, ¿sí? Y otra cosa. Les voy a estar mostrando... Eh... ¿Qué otra cosa les voy a mostrar? Que no teníamos aquí aún. Bueno, era algo que les iba a mostrar a un ninja. Y voy a estar mostrando aquí. Y también les voy a traer el tan... Pedido video sobre los ninjas de rollo. Eso es ya lo que les dije que les iba a traer. O sea, los ninjas que invertir en eso. Y también... El... Un video hablando sobre todo el tema... Sobre este sector aquí, ¿sí? ¿Cómo organizar? Va a ser un video sumamente didáctico. Estoy pensando cómo hacerlo. Para que sea didáctico. Entendible, obviamente. Y... Que sea objetivo. Y que tenga un fundamento lógico. Dentro de lo que... Quiero traerles, ¿sí? Eh... Sin más... Me despido. Eh... Que pasen bien. Un beso. Un abrazo. Así que apróntense. Queden en cuarentena. Porque Cotetón les va a traer mucho material rico lino para ustedes. Papurro. Miraji. Sacaron a Naruto sabio. Recuerdo cuando lo saqué. Una preciosura. Sin más. Chao, chao. Los quiero mucho. No active la cámara hoy. Porque... Estoy con el celular cargando y dije... Voy a grabar este video sin cámara. Porque sí. Y otra cosa. En la descripción del video. Tienen Instagram, Discord y Twitch. Directo todos los días a medianoche. Puede ser que un poquito más tarde. Un poquito más temprano. Pero todos los días tendremos directo. Estaré organizando eventos. Y... Queden atentos porque voy a estar subiendo directos en Twitch. Pero no se preocupen que voy a estar subiendo un video de así. Avisando a todos sobre el directo en Twitch, ¿ok? Eh... Se aproximan eventos muy bonitos en nuestra comunidad. Así que compañeros. Mis queridos chinobetes. Bye bye. Los quiero mucho. Y de verdad. Gracias. 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 Gracias.